Cuando los cracks se retiran del fútbol, tienen cuatro posibles caminos. Uno, no dedicarse a la dirección técnica. Dos, elegir ser entrenadores y tener muy buenos resultados. Tres, ser directores técnicos que... ni funifa. Y cuatro, ser horribles entrenadores de fútbol. Y adivinen de quiénes de estos cuatro vamos a hablar. Hablar de Roberto Carlos como lateral izquierdo es referirse a uno de los mejores de todos los tiempos. Amén de un par de muslos dignos de circo. Pero como director técnico, bien pudo ganar el premio a The Worse. Al menos podemos decir a su favor que se dio cuenta de que esto de dirigir equipos no es lo suyo antes de seguir haciendo el ridículo. Aunque a lo mejor fue al revés y ningún club del mundo necesitó más evidencias que la hoja de servicios que dejó el brasileño en Turquía y la India. Su carrera de entrenador duró dos años, de 2013 a 2015, y se saldó con números redondos. No buenos, solo redondos. 35 victorias, 20 empates y 40 derrotas. Compañero de Roberto Carlos en el Real Madrid y otro de los futbolistas más venerados de todos los tiempos en su posición, Claude McLeod fue un fiasco de entrenador al que nadie recuerda. Debutó en la Liga en 2014 con el Bastia. 13 partidos y a la calle. Después tomó las riendas del Eupen, equipo de Bélgica. 70 partidos, porcentaje de efectividad del 35%. Y ahí no lo corrieron, sino que lo recolocaron en el organigrama como desarrollador de relaciones internacionales del club. Háganme el favor. Gwen Rooney acabó su carrera como delantero leyenda en el Derby County de la segunda división. Y ahí mismo inició su carrera como un entrenador que no va camino a estar a la altura de su nombre. Primero fue jugador entrenador del derby. En ese rol dirigió y jugó 11 partidos. Luego se retiró para enfocarse de lleno en la dirección técnica del equipo. Al pobre de Rooney le llevó 3 semanas, lo que otros tardan 35 años en envejecer y engordar. En su nueva aventura, Rooney ganó 22 partidos. Lo malo es que perdió 34. En su defensa, estaba dirigiendo a un equipo en ruinas. Apostó por él la MLS. En concreto, el DC United. Ahí donde más o menos había semi-triunfado como jugador en la recta final de su carrera. Pero ni siquiera en la MLS, Rooney ha logrado mejorar como entrenador lo que aportó ahí como delantero. Rooney lleva un año en la capital norteamericana. Ha ganado 7 partidos y perdido 14. Ole Gunnar Solskjaer fue un muy buen futbolista, pero no tan bueno. Y es un muy mal entrenador, pero no tan malo. De hecho, antes de dirigir al Manchester United, Solskjaer ganó dos ligas y una copa en el molde. Donde le enseñó a meter goles a un paisano grandulón que a lo mejor conocen. Tras su éxito en Noruega, dirigió al Cardiff de la Premier League, donde duró 30 partidos, de los que solamente ganó 9. En el United, Solskjaer duró más que cualquier otro de la era post-Ferguson. Eso sí, gracias a su increíble habilidad para librar la guillotina con una victoria cada vez que tenía la soga al cuello. Campeón del mundo en 2006 y referente de la Juventus, Mauro Camoranesi nació en Argentina. Empezó su carrera en México y acabó siendo leyenda en Italia. Sin embargo, nadie parece acordarse ya de ello en el país de la bota. Es curioso cómo con tan buen cartel como futbolista, Camoranesi ni siquiera haya tenido media oportunidad seria en ninguno de los tres países como entrenador. En México sí, pero ni siquiera en primera división. Sus pasos por Tepic y Tapachula fueron breves y sin ningún éxito. En Argentina, solamente Tigre le abrió la puerta, pero tras apenas 7 partidos, se la cerró otra vez y le puso candado. Ni en México, ni en Argentina y mucho menos en Italia han apostado por él. Solamente en el fútbol de Eslovenia. Y ahí tampoco Camoranesi pudo conseguir buenos resultados. Lo de Camoranesi no es personal. A Alessandro Nesta tampoco le han dado buenas oportunidades para comprobar lo malo que es. A quien fuera un defensa de época, posiblemente uno de los mejores de todos los tiempos, no le ha valido el nombre como a tantos otros. Nesta ha tenido que picar piedra y no la ha picado del todo bien. Debutó con el Miami, no el de la MLS, sino de una liga alternativa. Y ahí dirigió dos años sin conseguir títulos. Pero curiosamente, en cuanto Nesta se fue, el Miami Fútbol Club ganó la liga tres veces seguidas. El Perugia de la Serie B fue su segundo destino. Lo dirigió durante una temporada completa y quedaron octavos. De ahí, Nesta se fue al Frocinone, también de la Serie B, un equipo que estaba recién descendido de la Serie A. Lejos de ponerlo de vuelta en primera división, Nesta apenas consiguió un octavo lugar. Al segundo año, o sea, apenas en 2021, las cosas fueron aún peor y el Frocinone le dio las gracias a mitad de temporada. De Frank Lampard se sabe que es un genio. Un genio literal. Su coeficiente intelectual es altísimo. Ahora bien, que eso le ayude a la hora de entrenar está por verse. Si acaso lo contrario. Lampard, quizás el mejor jugador en la historia del Chelsea, es a la vez posiblemente el peor entrenador que ha tenido. Para ser justos, no lo hizo mal en su debut con el Derby County al que casi asciende a la Premier League. Todo el mundo por entonces estaba de acuerdo. Lampard se había ganado a pulso la oportunidad en el banquillo del Chelsea. Y su primer año no fue malo, no. Metió al equipo en la Champions League sin un solo refuerzo porque estaba castigado por FIFA. El tema es que su segunda temporada resultó un desastre agravado porque con ese mismo plantel, Tomás Tuchel hizo insospechadas maravillas. Lampard todavía tenía crédito suficiente como para que un desquiciado como el Everton apostara por su liderazgo. 12 victorias, 24 derrotas. El club con más recorrido en la historia de la Premier League no descendió de milagro. Y luego, como si no hubieran pruebas suficientes ya en su contra, dos meses después de que lo echara el Everton, el Chelsea le dijo, vuelve. ¿En serio? Bueno, seis partidos, seis derrotas. La calidad de Ronald Koeman como entrenador es debatible, pero como futbolista no hay quien no reconozca que era un fuera de serie. Lento como una tortuga entregando pizzas, sí, pero fino, tiempista, inteligente y el más goleador de los defensas. Lo ganó todo menos el Mundial. Koeman como entrenador, bueno, ha tenido sus ratos. Lo hizo bien en el Southampton. Ganó dos ligas con el Ajax y una con el PSV. Y encima dos Copas del Rey con Valencia y Barcelona. Sí, en lo que a títulos se refiere, lo de Koeman no ha estado mal. Otra cosa es analizar su liderazgo, propuesta futbolística y optimización de recursos. Ahí sí que ha dejado mucho que desear a lo largo de sus 25 años de trayectoria. Ya veremos qué tendremos que decir de Xavi Hernández de aquí a dos décadas, pero ahí va por el mismo camino. Christos Tochkov es uno de tantos jugadores legendarios que tuvieron pasaporte directo a la silla de honor antes de probar sus cualidades o mínimo acumular una pizca de experiencia previa a ponerse a dirigir a la selección de su país. No solo fracasó en los difíciles intentos de meter a Bulgaria en el Mundial de 2006 y en la Euro 2008, sino que en el camino se peleó con todo mundo, capitanes de la selección incluidos que renunciaron en cascada. De ahí se fue al Celta de Vigo. Lo echaron muy rápido, pero no lo suficiente como para evitar el descenso en aquel 2007. Entonces fue a parar al fútbol sudafricano y su última escala fue en el Litex búlgaro, donde la verdad no lo hizo tan mal. Finalmente, tras nueve años de carrera en banquillos de poca monta, mejor se fue por la fácil y se dedicó a comentarista. Mario Alberto Kempes, el mejor de todos en sus tiempos de futbolista como entrenador de ámbulo años por Indonesia, Albania, Venezuela, Bolivia y las cuartas divisiones de Italia y España antes de recalar mejor en ESPN, donde ahí sí es figura. A pesar de cada compañero que, bueno, pobrecito. Y es que no se puede todo en la vida. Mírenme a mí, soy un brillante comentarista en televisión y un pésimo youtuber, pero le echo muchas ganas, así que apóyenme, suscríbanse al canal. Ruth Gullit es uno de los jugadores más carismáticos de todos los tiempos. Hasta quienes no la vieron jugar, ubican perfectamente al media punta campeón de Europa con Países Bajos, dos Champions con el Milan y Balón de Oro 1987. Gullit y su peinado son todo un icono del fútbol en los años 80 y 90. Y como entrenador la cosa empezó bien. Sin retirarse aún, fue jugador-entrenador del Chelsea y ganó la FA Cup, el primer título en más de 25 años para el entonces modesto club londinense. De ahí se fue al Newcastle y le fue tan mal que no le dieron chamba hasta 5 años después cuando fracasó con su querido Feyenoord. No llegó ni a 20 partidos con el Galaxy de Los Ángeles y en un último intento por mostrar su valía duró 3 meses en la liga rusa. Hasta que por fin, tras 15 años de frustración, encontró su nueva vocación, maestro de ceremonias. Y en eso sí que Ruth Gullit vuelve a ser un crack. Seguro que es muy temprano para enterrar la carrera de entrenador de Andrea Pirlo, pero ya tocará limpiar su nombre con un video de 2028 que diga entrenadores petardo que resurgieron de sus cenizas. Pero mientras eso no ocurra, la verdad es que el inmaculado recuerdo del Pirlo futbolista se vio manchado por la temporada que tuvo como entrenador de la Juventus. Ya de inicio parecía mala idea. ¿A quién se le ocurre darle el timón de un equipo que ha ganado 9 escudetos seguidos y que busca ganar la Champions a un novato que apenas iba a debutar como entrenador del equipo juvenil? Pues se le ocurrió a la Juve. Antes de que Pirlo dirigiera un solo partido de ninguna categoría, le encargaron el volante de la Vecchia Signora, mismo que logró estacionar de milagro y derrapando en cuarto lugar. No sin antes, eso sí, haber ganado la Copa Italia, que algo es algo. No es que Diego Armando Maradona haya sido el peor entrenador de la historia, o sea, ni siquiera era entrenador lo que sí es entrenador, pero ciertamente tuvo sus ratitos en que le salían las cosas, como cuando avanzó a dos finales de la exterminada Liga de Ascenso en México. El tema con Maradona no es lo malo que fue como entrenador, sino lo insignificante que fue en comparación con su carrera de futbolista. Entre Argentina, Emiratos Árabes y Sinaloa, Diego vivió 140 partidos en su rol de técnico. Ganó 67, perdió 42 y empató el resto. Lo dicho, no era tan malo. El problema es que se llamaba Diego, se apellidaba Maradona y las comparaciones consigo mismo resultaron siempre lastimosas. Como futbolista, Frank de Boer llegó al Barcelona con la fama y el cartel de mejor defensa central del planeta. Nunca alcanzó el nivel que tuvo en el Ajax, pero su carrera en general fue más que decente. Como entrenador, nadie en este video puede presumir cuatro títulos de Liga como de Boer. Sin embargo, créanme por favor que al menos el tercer y el cuarto título que de Boer comandó en aquel Ajax tetracampeón fueron conseguidos jugando horrible. Y si Ajax salió campeón, fue porque no había alternativa seria. Después, sus resultados en sus dos últimos años con el Ajax, el Inter de Milán, el Crystal Palace, Atlanta United y Selección Nacional fueron un esperpento después del otro. De Boer es el jame de los técnicos, incapaz de parar de hacer el ridículo. No sabe entrenar, pero cae y se levanta. Muy tenaz y arrojado. Eso que ni qué. Julian Krinsmann ha vivido del engaño durante toda su carrera. Como futbolista clavadista, era Robben y Neymar. No tan bueno como ellos, pero engañaba y además metía muchos goles. Como entrenador, a falta de goles solo le queda el engaño. Sin experiencia alguna, le dieron el honor de dirigir Alemania en el Mundial que organizó en 2006. Salieron terceros, claro, acompañado del verdadero entrenador del equipo, su auxiliar Joachim Luff. A partir de entonces, Klinsmann consiguió un par de hazañas que no ocurrían hace décadas. Dirigir una temporada al Bayern Múnich, perder 10 partidos, ir tercero en la tabla y ser despedido antes de que las cosas fueran aún peor. Y acto seguido, dirigir a Estados Unidos y dejarlos fuera del Mundial. Su cuarta y penúltima aventura, entrenar 10 partidos al Gerta Berlín, que se dejó engañar, pero tardó menos que los demás en descubrir que es un farsante. Ahora Klinsmann es el entrenador de Corea del Sur, selección que ha estado en 10 Mundiales desde 1986. Y o no saben lo que están haciendo, o no más quieren meterle adrenalina a la eliminatoria rumbo a Norteamérica 2026. Duele que un jugador del nivel de Klaren Seydorf haya resultado tan mal entrenador. Como futbolista daba igual si era en el Ajax o en el Real Madrid o en el Milan o en el Botafogo. La rompió en todos lados. Como entrenador intentó hacer lo mismo, pero arrastró el prestigio en cada lugar al que llevó su legendario six-pack. Primero en su Milan, donde apenas duró seis meses, pero está bien. Ahí fracasaron todos los de su generación. Yo creo que ese saquito es el que estaba maldito, más bien. Seydorf merecía otra oportunidad y se la dio el Shenzhen chino, que lo despidió 14 partidos después. Bueno, no sabemos cómo es dirigir en China. Seydorf merecía el beneficio de la duda y se la otorgó el deportivo La Coruña. Mala idea. Pésima. 16 partidos, 2 victorias y descenso. Su último chance lo tuvo con la selección de Camerún al lado de Patrick Kluivert en un dueto en el que se juntaron el hambre con las ganas de comer. Fracasaron en la Copa Africana de Naciones y fuera. En ningún lado, Seydorf aguantó más de seis meses. Este sincero hombre dirigió, entre otros, a la América y a las chivas de México. Sus palabras podrían ser recitadas por la mayoría de los 24 colegas que le acompañan en esta nutrida lista. Y condensa en solo 18 segundos los más de 18 minutos que lleva este video. Pero no se vayan. Oscar Ruggeri, campeón del mundo, uno de los mejores defensores de la historia en Argentina y un sinvergüenza profesional. O el hombre más honesto del mundo, según como lo vean, vivió ocho años del nombre que forjó como futbolista. Pero, ¿para qué eso os platico yo cuando él mismo se confiesa? Tenía que haber ido a preguntar por qué Mourinho salió campeón jugando de una manera y por qué Guardiola salió campeón jugando de otra manera. ¿Por qué Menotti salió campeón del mundo jugando con cuatro tipos atrás en zona y por qué Bilardo jugábamos con tres atrás, libre y stopper? No me preparé. Antes de convertirse en el más polémico y por muchos respetado analista de televisión, Gary Neville tuvo una larga carrera en el Manchester United donde ejerció como uno de los laterales derechos más confiables del mundo. A la mitad de estos dos trabajos para los que sin duda tiene un don nato, Neville lo intentó en el mundillo de la dirección técnica con resultados catastróficos. Fue un solo año en el Valencia o menos de un año porque ni siquiera inició la temporada ni tampoco pudo terminarla. Pero en ese lapso, Neville demoró 10 partidos en por fin conseguir su primera victoria como entrenador. Perdió 0 a 7 contra el Barcelona y cuando al fin lo echó su buen amigo y dueño del equipo, el histórico Valencia ya estaba a las puertas del descenso. Si es que todavía está llamado a ser un entrenador de referencia, Thierry Henry ya se está tardando. Uno de los mejores futbolistas que verá nunca la Premier League. Lleva años becado como auxiliar en la selección de Bélgica sin lograr encauzar ese aprendizaje. Debutó como entrenador en el mismo equipo en que lo hizo como futbolista 24 años atrás. Cierto es que al Mónaco lo habían desmantelado, pero venía de ser campeón y Titi lo dejó tras 20 partidos en puestos de descenso. Si como jugador subió la escalera a Mónaco-Juventus, como entrenador se deslizó en una serpiente que lo llevó directamente a donde acabó su carrera como jugador, la MLS. 9 victorias y 16 derrotas después, Henry renunció al Montreal por motivos personales. Dos años y medio más tarde, no ha salido todavía el primer valiente que le ofrezca trabajo. La vida profesional de Lothar Mateus, como la de prácticamente todos los que acabamos de repasar, tiene tres grandes etapas. La primera, sus 20 años como futbolista cuando jugó cinco mundiales en una época en la que no lo hacía cualquiera. De hecho, él fue el primer jugador de campo en conseguir la hazaña. Su última etapa, que ya lleva también casi un par de décadas, es la de una especie de Feitelson alemán, una máquina de declaraciones polémicas que enganchan a todo mundo. Y entre ambas formas de ganarse el pan de cada día, Mateus también tuvo una etapa como entrenador que trató de alargar al máximo a pesar de las contundentes evidencias en contra de sus capacidades para hacerlo bien. Mateus dirigió 10 años, solamente le dio un trabajo en países exóticos, nunca ganó nada y siempre salió peleado con la directiva de en turno. Austria, Serbia, Hungría, Brasil, Israel y finalmente Bulgaria, jamás en Alemania, nadie asumió el riesgo. Si googleas buen jugador, mal entrenador, seguro que te sale la biografía de Hugo Sánchez. Sin embargo, su mala fama es un poquitito injusta. Es verdad que fue un mal técnico, no nos vamos a engañar, pero tampoco podemos ignorar que tuvo su momento y que ganar dos títulos consecutivos en un equipo que tenía años sin éxitos como Pumas, tuvo un mérito enorme, sobre todo ante la escasez histórica de bicampeones en la Liga MX. Pero bueno, también es verdad que sus comentarios no invitan a concluir que detrás de su ego se esconda un buen entrenador. No lo fue en el Necaxa, ni en el Almería, ni tampoco en el Pachuca. En selección nacional, pues tuvo su rato también, tercer lugar en la Copa América no cualquiera. Y al final, una carrera demasiado corta, con sabores y sin sabores, incluido el del único haitiano que había en el área, que Hugo no ha retomado desde hace más de 10 años. Luego está una historia muy divertida, como la de Simone y Pipo Inzaghi, de futbolistas. Además, el bueno era Pipo, Simone era medio malito y como entrenadores se han invertido los roles y ahora el crack es Simone Inzaghi y el petardo de la familia a la hora de dirigir resultó Pipo Inzaghi. ¿Qué otros nombres agregarían de cracks como futbolistas y petardos como entrenadores? Yo les digo uno que no incluí y ese es Marco Van Basten. Marco Van Basten que se retiró muy pronto del fútbol y eso me lleva a invitarlos a el video de los futbolistas que se retiraron demasiado jóvenes. Está siendo un éxito viral y por algo sea. Visítenlo, me comentan aquí, me comentan allá y nos vemos en la próxima entrega.